¡Suscríbete al canal! Sí, bueno, la Universidad Peruana de las Américas no ha podido demostrar el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad establecidas en la ley universitaria y tampoco ha presentado un plan de adecuación con presupuesto detallado y acciones concretas para subsanar las observaciones. Entre otras, por ejemplo, no ha contemplado todas las actividades necesarias para la subsanación de las observaciones, las actividades no responden a las observaciones planteadas. Hay diferencias en el número de créditos académicos asignados a cursos de los programas de estudio, afecta al 38% de los programas ofertados. Establece un requisito obligatorio para el operamiento de grado académico de bachiller, como es en las certificaciones progresivas, pero no ha podido demostrar que cuente con una regulación de este procedimiento. Y en el aspecto de la investigación, hay muchas deficiencias relacionadas a este tema, que es muy importante en la ley universitaria. Por ejemplo, no hay una política consistente para la adjudicación de fondos e incentivos para la realización de la investigación. No ha reglamentado el uso de los recursos para la investigación. Los docentes que están dedicados a la investigación no son los que tienen las capacidades por acuambiente, son en su mayoría bachilleres, entre otros temas importantes. Claro. Ahora, lo que uno se pregunta, por supuesto, ¿cuál va a ser el destino o el futuro de los estudiantes de la universidad? Con la denegatoria del licenciamiento se inicia un proceso de cese de actividades. Es un proceso que tiene por finalidad que los estudiantes puedan continuar sus estudios a través del traslado a otras universidades. E inclusive en el periodo de cese, que puede ser máximo hasta dos años, de acuerdo a lo que la propia universidad establezca, los estudiantes pueden concluir sus estudios los que tienen los últimos ciclos, por ejemplo. Entonces, esto nos permite hacer un llamado a la calma a los estudiantes y a evaluar la información de las carreras que hay disponibles en las universidades licenciadas para pensar en un traslado. Pero, ¿cómo se define la universidad a la cual se trasladan los muchachos estudiantes de la Universidad de las Américas? Bien, todo va a depender de la oferta que haya disponible de acuerdo a las carreras que ellos mismos llevan. Las carreras pueden apreciarse en nuestra página web, por ejemplo, cuál es la oferta de carreras de universidades licenciadas. Y la universidad, las Américas, como todas las universidades con licenciada negada, se encuentran en la obligación de gestionar y negociar convenios de cooperación interinstitucional para facilitar esos traslados. Es decir, para hallar facilidades en la gestión de trámites académicos, de trámites administrativos, tarifas que puedan estar acordes también a las pensiones que venían pagando en la universidad. Ok, pero a ver, si usted dice, el plazo de conclusión de actividades puede durar dos años como máximo, ¿cierto? Así es. Ya, si en este periodo una persona culmina su carrera en la universidad, después, ¿cómo hace para convalidar eso, ese título? Bien, la universidad puede emitir en este periodo también, otorgar grados académicos y títulos profesionales, los mismos que, si cumplen los requisitos que establece la ley, como la elaboración de un trabajo de investigación, una tesis, serán inscritos en el Registro Nacional de Grados y Títulos y tienen y conservan plena validez, al igual que los títulos o grados otorgados hasta la fecha a los egresados de la universidad. Aunque la universidad no esté licenciada, o sea, ¿no es necesario que revalide ese título? No, no es necesario. En este aspecto también hemos recibido múltiples consultas de egresados y bachilleres de universidades con licencia denegada. A ellos les señalamos que mantengan la tranquilidad porque sus títulos y sus grados son válidos y se mantienen registrados en el Registro Nacional que administra su NED. Ahora, ¿cuántas universidades quedan en el tema de la evaluación para licenciamiento? Sí, a la fecha quedan 23 universidades pendientes de evaluar el licenciamiento. Ya. ¿Entre ellas quiénes están? ¿Está la Universidad Villarreal? Hay universidades públicas como la Universidad Villarreal, la Universidad de San Pedro, perdón, la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo, entre otras, privadas además también. O sea, de las 23 pendientes, ¿cuántas son del Estado? Son tres universidades públicas y 20 universidades privadas. ¿Y cuándo emiten el pronunciamiento con relación, por ejemplo, a la Universidad Federico Villarreal que tiene una cantidad importante de alumnos? Se viene evaluando la información y esperamos contar con una decisión entre enero y febrero de este año. Ya, ¿y para culminar con todas las evaluaciones pendientes? Igual, entre enero y febrero de este año, todas las semanas venimos brindando información respecto a universidades que vienen obteniendo licenciamiento y universidades que también eventualmente podrían tener la licencia denegada. Muy bien. Bueno, muy agradecido, Daniel, por sus declaraciones. Gracias. Muchas gracias. Bueno, señores, Daniel Navarro, él es vocero de la Superintendencia de Educación Universitaria SUNEDU. Son las 3 con 13. Una pausa y regresamos, amigos televidentes. ¡Gracias!